Tenemos una lista larga de gente que quiere asesinar a Matilda Blanco. No fuiste un tender, todos colgados de vos. Tenemos un millón, tenemos un millón de críticas. Y acaba de llegar el buzo de la polémica. ¡Mentira! Lo tenemos acá en persona. Este buzo... ¡Fuerte el aplauso para el buzo! ¡Gracias, mi amigo! ¿Por qué? ¿Cómo llegó acá? Esto es lo que dijimos, es peor en persona que... Habló un país, o me lo pongo yo. La verdad es que en persona yo no lo veo. ¿Cómo lo hizo Tomidente? Está manchado, chicos, lavenlo. Ya me he perdido el perfume de Pará. Ángel, prende el palo santo, por favor. Qué sucio, van a sortear algo sucio. Tomidente es un sucio. No, no sé si es Tomidente. ¿Por qué? Acá me quedé con Tomidente. ¿Van a sortear este buzo que viajó sin parar? Ahora está en mi posesión. O sea, lo podemos sortear nosotros. Lo podemos robar directamente. A ver, Ángel. Y sortearlo en el ejército de LAM. Arroba el ejército de LAM. Sí, que también estamos sortando un iPhone. Lo podemos ahumarlo. Lo podemos ahumarlo. La mala onda de Pilar y de Tomás. Viene con esas vibras que te digo fuera. Qué malo. Lo que no sé si tiene olor a dente o a Pilar. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver. Me parece que es más de Tomi este olor. Ay, chocos, no lo van a oler. Chicos, es perfume de hombre. Es de hombre. Es de hombre. A ver, al menos usa perfume. Tiene un pelo rubio que le quedó brillante. A ver, es brilloso. A ver, ¿qué te da? Será de neopren. Cersei. Estás tentada vos. ¿Qué dijiste? ¿Dolo, qué es verdadero? Mirá la productora esta que se viste en la Chulavana. ¿Qué habla esta? Apáguenla. Para, no acerquen un pucho que se quema, ¿eh? Ah, ¿por qué? ¿Qué es neoprene? ¿Es inflamable? No, no, para nada. Es de huele. Es algodón. Es algodón. No tiene nada, es algodón. Es el estilo de la marca también, todas esas cosas. Es la marca. ¿Es conocida la marca? No, pero, o sea, a ver. Mágica, 2009. Tiene muchos seguidores. Sí, la marca. La marca. Muchos colores. Sí, como de muchas flores, colores. Igual esto no es contra la marca. No es contra la marca. Es el mal gusto de Pilar Smith. Porque este buzo, un fin de semana, con un jean y zapatillas, lo divina. Yo me mario contra el color. ¿Cómo estoy yo? Claro. El tema, claro. A mí me hace daño. El tema es no ponértelo para la tele. Y la camisita. Con una camisita bajo. Bueno, acá está Recanchero, pero acá está Tipo Cruzado. Otro corte. Mirá qué lindo que está acá el buzo. ¿El mismo buzo? Bueno, si quieren ganarse este buzo. Para que haga una foto y la subimos. Disculpame, Pilar, pero te vamos a robar el sorteo, porque ahora lo tengo yo al buzo. Pero pasa un ratito en la almuerza. Se los lavamos. Lo mandamos a Tinto. Para que sale Pilu de fondo. Arroba el ejército de Lam. Si quieren, el buzo de Pilar Smith lo sorteamos en nuestra cuenta a partir de este momento. Se va a dar pilongo, Ángel. Lo acabamos de robar. Lo estamos confesando. Te amamos. No es así. No lo lamento. Ahora lo tengo yo. Ella te lo cedió gentilmente. Es capaz de venir, ¿eh? ¿Le estamos dando una prensa, Pilar Smith? Ahora se colgó a tomar bien. Estamos dando prensa a todos. El buzo es a mí. A mí se viene, se viene. Están todos colgados. Están miregó. Bueno, todos los colgados de la soga de Matilda van a empezar a ser atendidos ahora. Vamos a arrancar por Pilar Smith. A ver qué. ¿Otra vez volvemos? ¿Qué pasa con Pilar? Janina ahí, Matilda. Ah, Janina entra acá también. Eso me contó. La verdad no lo vi. Te lo digo. De verdad, porque yo estoy al aire en Telefé Noticias. Yo a las 20 estoy al aire. Pero mi teléfono no paraba de sonar. Después me mandaron algunos recortes. Chicos, a ver, yo me lo tomo con humor. La gente sufre por mí. No sufra. No me importa lo que digan de mí, chicos. Me encanta cómo me visto. Soy feliz cómo me veo. La verdad, sorry. No, no. Para, para. Mostrame un poquito el lugar acá. Bueno, este es de Adriana Constantini. Adriana Constantini. Bueno, chicos, a veces gusta, a veces no. No pasa nada, ¿entendés? Está todo bien. Lo que lamento, sinceramente, es cómo sufre la gente. Porque amigas mías, gente que no conozco, sufren por mí. Yo no sufro. Yo la verdad que tengo, digamos, la piel gruesa y ya me rebala todo. Tengo muchos años de esto. Y además, están hablando de ropa. ¿Estás en condición de decir que te chupan? Me chupan, pero no dos eggs, diez eggs. Pero, a ver, porque tampoco se están metiendo, no se están metiendo con mi forma de ser o con mi cuerpo, mi cara. Están hablando de mi ropa, chicos. Está todo bien. Y ahí podemos discutir, ¿te gusta o no? No sé por qué tanto bolonqui. ¿Por qué tanto bolonqui? Viste tu diseñadora, viste que también viste a Nancy Duret. También la ligó Nancy Duret. Bueno, Nancy tiene otro estilo. Está todo bien. Todos tenemos diferentes estilos. Está todo bien. No entiendo el conflicto. O sea, le gusta que... La gente está tan mal, chicos. O sea, le mandás mucha luz a la señora Matilda Blanco y a Yanira La Torre. Le mandás luz. Le falta luz. No, no es que le falta luz. Le mandás luz. Mando luz como diciendo. Es una manera, digamos, figurada de decir que está todo bien. La verdad que pueden decir lo que quieran, chicas. O sea, matenme, digan que es horrible la ropa que uso, no les gusta. O sea, no me interesa, a ver, no me interesa. A mí me interesa otra cosa. Soy periodista. Lo mío es el espectáculo. Trabajo hace más de 25 años entrevistando a las figuras más importantes del mundo del espectáculo, nacionales, internacionales. Me importa tres cornos la ropa. La uso. A veces le pego, a veces no le pego. A veces gusta, a veces no gusta. No me interesa. No me hace daño. O sea, quiero que entiendan eso. Y sobre todo le hablo a toda la gente que me escribe en redes. Chicos, no sufro. No me importa. O sea, que digan lo que quieran. ¿Viste cómo decía Natalia Oreiro? Que digan lo que quieran. No me importa. Así que está todo bien. No hay conflicto. O sea, vos que entrevistás a tanta gente, a figuras del espectáculo, o sea, ¿entrevistarías a Matilda Blanco o a Janina La Torre, por ejemplo, para un mano a mano mínimo te interesa? ¿Te genera curiosidad intelectual? Chicos, si el noticiero me pide o si Caras TV me pide, yo las entrevisto, obviamente. Yo no tengo por qué entrevistarlas. No, pero te da curiosidad. Yo entrevisto gente que yo... A Janina la conozco de toda la vida. Somos del barrio. Íbamos al mismo colegio. Está todo bien. Está todo bien. A ver, soy amiga de Dora. La amo a la mamá. Lo mejor que tiene... ¿Dora es Dora? ¿Yanina es Janina? Lo mejor que tiene Janina es Dora. Bueno, ahora va a contestar Matilda, ahora va a contestar, pero... Hoy lo usó Tommy. Ahora, ¿qué ganas de colgarse también aquí? ¿A quién le queda mejor, Matilda? ¿A Tommy o a Pilar? A Tommy. A Tommy, ¿no? ¿Por qué se sube a este bondi, Tommy? Porque le sirve. Todos quieren estar en bondi. Te queda de otra manera, primero lo usas sin nada abajo, más canchero. Y está como canchero en una situación más canchera. A mí me parece canchero. O sea, es que me terminó gustando el buzo. ¿Cuánto? No lo hagas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Retrocede 10 casilleros. Pará. No entres más. ¿Qué es el juego de la hoca? No entres más. Más o menos. Ángel, igual, no quiero desmentir a Pilar, pero ella en la nota dijo que ella ayer estaba al aire en Telefeno. Yo no sé si violamos o no, pero estaba tuiteando a full. Vio 800. ¿Qué no lo va a ver? Por favor. No estaba prestando atención al noticiero. Dijo que no estaba enojada, que no le importaba. Mentira. Que se lo avise a la cara. Me mandó un mensaje de dos minutos diciéndome todo el sufrimiento. Me mandó a mí también. Claro. Me mandó la diseñadora. Se enojó. A Pedrelli. No, Pedrelli no, Pellegrini. O sea, ¿qué no va a estar enojada? Ahora se subieron a la hora y están un poco más contentos. Igual yo pregunto, Tomidente, que no está en Gossip y no estaba ayer. Está en el mismo canal. Ya sé. Están haciendo lobby. Pero a ver, nosotros hoy nos peleamos con alguien. Mañana no viene Flor de la B vestida. Por acá, mirá, un amigo. Pero Tony se quiere subir. Un amigo me dice que el buzo parece un envase de Downey. Sí, es verdad. No está mal. Está bueno. Claro, refleja suavidad. Sí, sí. Las flores. No, los colores. Sí, la onda Downey. Más o menos. Más o menos. Bueno, pero tenemos más problemas. Pará, ya puse el sorteo. Ya está el sorteo. Sí, pero puse como... Sigan, arroba al ejército de LAM. Sí. Seguir al ejército de LAM y arrobar a ese amigo que se viste pésimo. Puedo decir algo. Ah, me encanta. Todos tenemos un amigo que se viste mal. O sea, vos tenés que ir al ejército de LAM, ponés like, nos seguís y arrobas a ese amigo. Y que se lo vean. Yo la rearrobo. Y de paso, arroba a Bondi también se da agua. Claro. Agrega el arroba a Bondi. Esas amigas me pueden arrobar a mí, que soy un desastre. Lo agrega. Y de paso, arroba. No, no.